Que Bastos diga algo que no le ha gustado de la crítica, ya sea de fondo o de forma. A ver, yo quería hacernos el audazio. No me gusta que la página 379 defienda los bienes públicos. Que diría que están infraproducidos por ocupar el free rider. Porque digo que parece que el profesor Rao sabe cuál es la cantidad correcta de producción del bien público. Parece que está infraproducido. No lo sé, pero sí puedo saber que hay estructuras que incentivan coordinaciones imperfectas. ¿Cuál es la perfecta? El profesor Rao sabe cuál es la cantidad correcta de bienes públicos, por lo tanto sabe que están infraproducidos. Si no, no puede decir que están infraproducidos. No hace falta saber cuál es la óptima para saber que hay determinados mecanismos que incentivan a que se produzcan suboptimamente, aún sin saber cuál es. Lo ves, pero estás usando conceptos. El problema, a ver, no quiero criticarlo. El profesor Rao es que mezclan métodos. Y a mí es el problema. Y mete a ver a un Smith, que ahí no pinta nada. El profesor Rao es que es el profesor Rao es que 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 el profesor